Te encuentro bien, bien para mí Ay, cuando quieras paso la noche cerca de ti Te quiero bien, con frenesí De mil maneras te comería como el maní Ven, dime qué te falta para que te quedes conmigo Que por esa boquita lo que me pidas consigo Arráncame la sed, que mi piel se quema Y colapsa lento si no te pruebas Arráncame la sed, que no veo problema Y quiero besarte una vida entera Arráncame, arráncame la sed, arráncame Este va y ven, me hace bailar Tu ritmo suave me sabe a gabe y yo quiero más Este va y ven, no va a acabar Eres la fruta que más desea mi paladar Ven, dime qué te falta para que te quedes conmigo Que por esa boquita lo que me pidas consigo Arráncame la sed, que mi piel se quema Y colapsa lento si no te pruebas Arráncame la sed, que no veo problema Y quiero besarte una vida entera Arráncame, arráncame la sed Arráncame, arráncame la sed Es tu cercanía, la que me derrite día a día Sabes que me pone loca tus lunares Haces que mi cuerpo se desante hoy sin precaución Clave, tú para mí eres la llave Aire, que desintegra hoy mis males Eres el azúcar que acelera mi respiración Arráncame la sed, que mi piel se quema Y colapsa lento si no te pruebas Arráncame la sed, que no veo problema Y quiero besarte una vida entera Arráncame todita la sed Eres la fruta que más desea mi paladar Yo te voy a quitar la sed, cuando quieras probamos Arráncame, arráncame la sed Que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero que me arranques Con tu boquita la sed, tu probadita de miel Ven y dime que te falta para que te quedes conmigo Dame un besito y yo te doy Lo que tú quieras yo te doy Tengo seca la boca Se derrite si no te toca Arráncame Collapsa lento si no te pruebas Mi boca seca